¿Saben cómo era Holguín antes de Holguín? Era así. Me ocurre, y probablemente ustedes también, que cuando ando por las calles de Holguín me asalta la duda de quién construyó este edificio. Y, por ejemplo, quién construyó aquel y aquel y aquel otro. Me asalta la duda de cómo sería esto antes de que existieran los edificios que hoy existen. Y me asalta la duda de para qué dedicarían el edificio que hoy dedicamos a una cosa antes de dedicarlo a eso. Por ejemplo, en esta cuadra que es donde comienza el bulevar Holguinero, en libertad entre los caballeros y Martí, ¿cuál es la historia de esos edificios? Los edificios, como la gente, nacen, se transforman, envejecen. Algunos mueren, y en el espacio del difunto se construye otro. Para comprender la evolución o historia de los edificios de Holguín, este que está detrás, es excelente. Solo que tenemos que verlo en su totalidad, o sea, desde la esquina de la calle Miró hasta la esquina de Libertad, antes que se construyera la tienda Comodidad. Entonces era un solo edificio, y se lo voy a mostrar. Esa casa es una de las más antiguas de Holguín, y se sabe por las columnas de madera que sostienen el portal, y también por la armazón también de madera que sostiene el techo de Texas. La construyó en algún momento cercano a 1890 un célebre comerciante de Holguín, de esos momentos, de apellido Fuentes. Solo que cuando Fuentes construyó la casa, no era solo el pedazo que ven, sino que la casa era del largo de la cuadra, como van a ver ahora en esta vieja fotografía. En algún momento de la década de 1940, la vieja casona de una cuadra de largo de los Fuentes fue comprada por el comerciante Holguinero, Waldo Betancur. Este hombre decidió que iba a vivir en la mitad de la casa, que hace esquina con Miró, y que la otra parte de la casa, la que hace esquina con Libertad, la iba a alquilar. Y lo hizo, y ahí pusieron una fábrica de bastidores y de camas plegables a la que nombraron la industrial. Pero la industrial duró muy poco, porque el dueño de la casona decidió que en esa parte donde estaba la industrial iba a construir una tienda. Y lo hizo, y la inauguró en 1957, y la nombró Comodidad con K. Vean la diferencia de estilos arquitectónicos de ambos edificios. Los edificios racionalistas se comenzaron a construir a mediados del siglo pasado, que fue cuando se tuvieron las técnicas y también los materiales para construirlos de hormigón armado. O sea, antes del racionalismo, no había otra como no fuera hacer los techos de las casas sobre una armazón de madera y encima la placa. A partir del racionalismo, y este que está detrás es un ejemplo, los techos comenzaron a ser de hormigón armado. O dicho de forma más clara, a partir del racionalismo, las casas y los edificios comenzaron a tener techos de placa. Cuando Waldo Betancourt concluyó su tienda Comodidad en 1957, decidió que en el patio de la casa, pero con frente a Libertad, iba a construir otra tienda. Y la hizo. Es esta, Mónaco. Porque tenía el nombre de aquel principado europeo famoso. En 1957, cuando inauguraron la tiendecita Mónaco, su publicidad decía, un principado de la elegancia a los pies de usted. Les propongo que sigamos mirando los edificios de la acera este de la cuadra de Libertad entre Luz Caballero y Martí. Y si nos da tiempo en esta emisión, y si no en la otra, miramos los edificios de la otra acera. Después de la tienda Mónaco, aparece otro pequeño edificio ocupado por una tienda para productos ortopédicos. Esa fue levantada en el año 1950. Y antes, existía ahí la colchonería. Colchonería OCA de Bernardo García. Me gusta sentarme en este lugar, y lo hago cada vez que puedo, para mirar uno de los mejores edificios racionalistas que tiene la ciudad de Olguín. Antes de edificarse este edificio, en el lugar hubo una casa de vivienda. Y después, una quincaya llamada Casa Aladino. En los años 50 del siglo pasado, la vieja quincaya Aladino fue comprada por el dueño de una muy, pero muy famosa tienda en La Habana, El Encanto. Y este hombre construyó el edificio que ven y lo dedicó a tiendas, y le puso claro como nombre, El Encanto. Este individuo tenía la cadena de tiendas más grandes de Cuba. Todas se llamaban El Encanto. Habían tiendas con ese nombre en Camagüey, en Cienfuegos, en Santa Clara. También habían tiendas El Encanto en Santiago de Cuba, en Varadero, en Olguín. Y una curiosidad, En 1952, ese individuo, el dueño de la cadena de tiendas El Encanto, compró en exclusiva los derechos del famoso modisto francés Christian Dior. Eso significa que, desde 1952 y en lo adelante, quien quisiera comprar algún diseño del famoso modisto francés, solamente lo podía hacer en París o en la cadena de tiendas El Encanto de Cuba. Como El Encanto, en Cuba hubo otras varias cadenas de tiendas. Un ejemplo de ellas, la cadena Sears, solo que Sears era de dueño extranjero y El Encanto era de dueño cubano. En este edificio que está detrás estuvo la farmacia del doctor Oscar Albanés Carballo. Por cierto, el mismo hombre que capitaneó a los olguineros para construir la escalinata que lleva a la cima de la Loma de la Cruz. A esa farmacia, el doctor Albanés Carballo le llamó farmacia número dos porque es que él tenía dos farmacias. Sin embargo, la gente de Holguín nunca le dijo albanés dos, sino que se acostumbra a llamarla farmacia Liborio. Donde estuvo la farmacia Liborio está ahora una galería muy singular, la Casa de la Victrola, a donde vendremos muy pronto. Este edificio actualmente se usa como pizzería venecia, pero les aseguro que tiene una larga historia e infinidad de dueños y voy a tratar de relacionarle algunos. El edificio, tal cual hoy se ve, es de 1920, por tanto, ya tiene 100 años. Lo mandó a construir para casa de vivienda un famoso médico holguinero, el doctor Enrique Roca Tauler, de quien hemos conseguido una fotografía. Los Roca eran una familia de muchos años viviendo en Holguín que se dedicaron a la medicina, a las ciencias agropecuarias y también a la política. Los Tauler, que es el segundo apellido del médico, también ellos fueron una familia importante en la ciudad. Uno de ellos nos legó un edificio icónico de Holguín, el famoso Hotel Tauler, ahora Hotel Turquino. Posteriormente, el doctor Enrique Roca Tauler vendió su casa y en ella se instaló una mueblería. Lamentablemente, en Holguín hoy no tenemos ninguna mueblería, a pesar de que tenemos excelentes maestros banisteros. La mueblería que estuvo aquí tuvo varios dueños en periodos sucesivos. Se llamaba La Moda y, por cierto, hemos localizado una publicación de 1950 en la que hay una fotografía de cuando este edificio era la mueblería La Moda. Al lado de la pizzería Venecia está este otro edificio. Es de 1925 y se construyó para casa de vivienda la parte de allá y este pequeño pedacito de aquí ahí se colocó un café express que, por cierto, se llamaba El Combate. Este que ven es el edificio más joven de la cuadra. Pico Cristal fue levantado en este lugar en el año 1983 después que la vieja casona que había aquí se deterioró tanto que hubo que echarla abajo. Supongo yo que todavía queden muchos holguineros que recuerden el edificio que estuvo aquí hasta 1980 aproximadamente. Era una vieja construcción colonial de una sola planta de techo de Texas en la esquina exactamente en la esquina una farmacia y de la mitad hacia allá pues estaba entonces una tienda Modas Milá su propietario era Justo Milá de quien por cierto conseguimos una fotografía véanla y mientras tanto les cuento esta curiosidad en la tienda Modas Milá estuvo la emisora CMKO Radio Angulo cuando en 1959 la trasladaron desde el edificio que tenía en el Parque Martí y ahí estuvo hasta 1968 que fue cuando se trasladó al edificio que todavía hoy ocupa en Máximo Gómez entre Frexes y Martí. El edificio Pico Cristal ya tiene unos 40 años ese tiempo ha sido suficiente para que nos acostumbremos a él pero al principio fue difícil de que lo aceptáramos porque como ven ese edificio no tiene absolutamente nada que lo emparente con las construcciones de los alrededores. Hasta un próximo encuentro. Máximo Gómez 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 Máximo Gómez